Hola, ¿qué tal amigos de Medicina Extraordinaria? Hoy estoy re feliz, estoy sumamente happy. Ha llegado algo que estaba esperando hace mucho tiempo. Hoy día es un video para celebrar. Celebrar con todos ustedes y agradecerles a todos ustedes. ¿Por qué? Porque hoy me ha llegado esto. Y ustedes dirán, ¿qué es? Es exactamente esto de acá, pero con el nombre de Medicina Extraordinaria. Quise hacer este video para agradecerles por, como dicen los mexicanos, ser muy chidos. Y estar ahí, seguir siempre los videos de Medicina Extraordinaria. Antes de abrir esto, quisiera explicarles un poco cómo empezó Medicina Extraordinaria. Medicina Extraordinaria no empezó como un canal cualquiera de YouTube. Empezó como un programa de televisión. Pero previamente a eso, yo había trabajado 5 años consecutivos en un programa de televisión médico. Me contrataron para ver toda la parte de investigación médica, toda la parte científica. Trabajé con el Dr. Borda, un renombrado y reconocido médico que se hizo famoso por su programa, Doctor TV. Ahí trabajé yo. Luego de los 5 años, el programa terminó, el programa cerró. Y yo seguía con ese bichito de seguir investigando temas médicos al servicio de ustedes. Al servicio de los televidentes y todos los que están detrás de la pantalla. Así que, generé un nuevo programa. El programa llamado Medicina Extraordinaria. Salió primero por la señal de Willax Televisión. Posteriormente por la señal de Viva Televisión. Y ahora solamente sale por YouTube, por el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes ya no necesitamos de una señal abierta, de una señal de televisión. Porque ya nos están siguiendo mucha gente a los médicos que nosotros convocamos. Quiero agradecer también infinitamente a todos los médicos que siempre nos acompañan por el lado de cirugía plástica. Al Dr. Alberto Calvo, un reconocido cirujano plástico que siempre nos acompaña en el programa. Al Dr. Percy Nevado, otro reconocido cirujano. A otros médicos, como por ejemplo el Dr. Iván Gutiérrez. Un cirujano cardiovascular excelente. Que ha traído muchas novedades a este programa con respecto a la cirugía de varices. A Jessica Doy, a su hermano, a Daniel Doy, de Lima Blue. A la licenciada Rocío Salas, de No Pain. Al Dr. Edson Serrano, un extraordinario traumatólogo que también nos acompaña continuamente en nuestro programa de YouTube. Al Dr. Yuri Martínez, un excelente odontólogo que siempre nos acompaña en los temas de odontología. A Erika Mora, a Vivian Geller, excelentes nutricionistas que también nos acompañan en la parte de nutrición. A Eterna Juventud que siempre nos acompaña con temas de estética. Quiero agradecerles a todos ustedes, pero sobre todo a ti. A ti que estás ahí y nos miras todos los videos, te has suscrito, le has dado a la campanita, haces comentarios a todos los videos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Para finalizar, esto, un hermoso cartón primero, este de aquí, y dice así. Acabas de alcanzar un hito que logran muy pocos creadores de YouTube. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100.000 suscriptores. Nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio de plata para los creadores. Una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto. Sabemos que no estás aquí para obtener recompensas. Lo que haces es porque sientes las ganas de crear y disfrutar. Y porque encontraste un público al que le importas. Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones. En este momento, un millón de suscriptores puede parecer una meta alta. Pero estás más cerca de lo que crees. Y te estamos apoyando. Felicitaciones. Gracias YouTube. Bien. Y lo que estábamos esperando. Esto de aquí. Lo que han logrado ustedes. Ustedes al darle suscribirse. Ustedes a darle a la campanita. Ustedes al dejar sus comentarios en cada video. Este es el premio para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto.